Bueno, pues ahora, este no se lo toma con demasiada calma, o sí, porque antes lo escondía todo. Oye, con una tranquilidad, ahora ya se pone más nervioso. Pablo Iglesias, sobre toda la información que está saliendo, sobre lo de Cal20, sobre su caja B, atención a lo que dice. Si alguien tiene, insisto, alguna duda sobre los contratos que ha hecho Podemos y demás, que requiera toda la documentación. Si le tienen que requerir a esta empresa que presente contratos, que presente los productos que ha hecho para nosotros, que lo hagan. Que investiguen hasta el final, que no dejen ni un papel sin mirar. Que lo tenemos todo transparente, que nadie tiene que buscar nada. Hombre, gracias, porque de verdad que, no sé, es que nos hemos dejado los nudillos, la piel, para encontrar esta documentación. Pero la hemos encontrado, solamente por darle a usted un motivo de pesadilla, señor Pablo Iglesias, pues estamos dispuestos a esto. Por eso y por limpiar España, porque lo que narra esta documentación que hemos encontrado en lo que diario es gravísimo. Vamos a ver, se ha hablado muchísimo del dinero procedente de Venezuela, de Ecuador, a través de la Fundación CEPS. Se hablaba de que eran informaciones que eran falsas, se hablaba, mostramos hasta los contratos, pero daba igual. Esa gente que se dedica a negar todo, decía, no, se lo está inventando, que hay diario, el otro, el de la moto. Bueno, lo que hemos encontrado es la documentación interna de la Fundación CEPS, firmada, sellada por la propia Fundación CEPS. Desde el año 4, 2004, hasta el año 2013. Y ahí aparecen perlas como las que yo les voy a ir narrando. Iglesias, Pablo Iglesias, el ex Coletas, ahora Moño. Iglesias cobra a título personal 1,36 millones de la dictadura venezolana, junto a otras 8 personas. ¿Por qué decimos que a título personal? Porque no lo decimos nosotros. Porque resulta que en la documentación aparece clarísimo todos los años que el dinero que entra queda como objeto, como destino, a utilización de los beneficiarios y quienes son los beneficiarios, y lo pone claramente, todas las personas que hayan podido intervenir en el trabajo, todas las personas que hayan sido decisivas. ¿Quién era o qué era en aquella época Pablo Iglesias? Los proyectos eran de investigación. ¿Quién era Pablo Iglesias? Responsable de investigación. Y además, ¿quién estaba o con quién estaba? Pues estaba dentro de la figura máxima de control de la Fundación CEPS, del Consejo Ejecutivo. Es decir, mandaba por arriba, mandaba en la captación, mandaba en la elaboración, ergo, él era beneficiario. Con otras 8 personas, 9 personas estaban en esta situación. Vamos con la segunda noticia que ha aflorado toda esta documentación. Repito, confirmándolo desde dentro de las cuentas de la Fundación CEPS Monedero. Y Errejón montaron CELAG para cobrar de Ecuador, tras salir a la luz la financiación de Chávez. Cuando se dieron cuenta de que se estaba acabando el chollo de la Fundación CEPS, porque se empezó a publicar, ¿qué hicieron? Montaron una cosa paralela en Ecuador, para seguir chupando. Pero en vez de los fondos de Venezuela, ahí ya chupaban de los fondos de Ecuador. ¿No se iban a quedar ellos sin llevarse el dinero? Bueno, pues en Ecuador exactamente igual. Vamos con la siguiente noticia, porque todo esto está ultra confirmado. Repito, por la información que ellos mismos tienen. Iglesias y su equipo de la Fundación CEPS también recibieron 369.019 euros a título personal de Ecuador. No les bastaba con ordeñar una vaca, necesitaban ordeñar todas las que estuviesen a su alcance. Por cierto, nadie paga gratis. O sea, esta historia de que nos daban dinero porque erais buenos chicos, pero ¿quién se va a creer eso? Evidentemente les pagaban con una comanda, que fueran montando un partido, que fueran desestabilizando España, que fueran desestabilizando un sistema que es una economía liberal, que es una economía democrática, que es una democracia, que es una monarquía parlamentaria, que es una democracia liberal, para ir implantando los postulados comunistas. Como dice Carmen Tomás, ¿quién les ha abierto la puerta para que entre todo eso? Pedro Sánchez y han entrado dentro del fuerte constitucional nuestro. Delsi Rodríguez, también aparece esta información allí. Ordenó el pago de 1,8 millones a título personal a Pablo Iglesias y sus ocho compinches. ¿Quién vino a España a recordar, nada más pasadas las elecciones y nada más formar gobierno, Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, que había que respetar a Pablo Iglesias? Delsi Rodríguez. Primero pagamos y luego exigimos que se cumpla. Hombre, claro, no vamos a pagar por nada. Y creo que tenemos una información más de todo lo que salía. Hay más, de hecho ya les adelanto que vamos a seguir sacando alguna otra. El vicepresidente valenciano, Dalmau Martínez Dalmau, y dos cargos de Podemos allí en Valencia, también fueron beneficiarios de 4,1 millones de Venezuela. Pues toma ya, resulta que los tenemos dentro del Gobierno Nacional y los tenemos dentro del Gobierno Valenciano. Bien, una cosa maja. Pues nada, vayan mirando todos los sitios donde están y ya saben a ordeno y mando de quién van los señores de Podemos que han entrado en cada uno de estos sitios.